Hola amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal, parece que les gustaron mi rutina de la mañana y me preguntaron por esta rutina de la noche, así que aquí lo tengo. Me gustó mucho hacerlo para ustedes, este video fue patrocinado por Crest y bueno, ya voy a comenzar. El primero que hago cuando llego a mi apartamento es saco a Tula, mírala tan feliz de salir por fin. Ya se está portando bien mi mascota, solo que la tengo que sacar inmediatamente cuando llego y así no orina adentro y es lo único que pido. Y cuando está lista, regresamos adentro, le quito su correa y su thundershirt, que es algo que le está ayudando con su ansiedad. Cambio mis zapatos como el Mr. Rogers y me voy a la sala donde en el camino encuentro los juguetes de Tula en el suelo. Los recojo, los guardo y luego pongo un poco de música porque así me encanta cocinar. Sin música no puedo enfocarme en nada. De ahí me voy para arriba a cambiarme, pobrecita la Tula siempre me sigue. Bueno, me cambio la ropa, unos chores de yoga y una camiseta, solo quiero ser confortable. Ahora para la cena me pongo mi delantal que me encanta, lo compré en México hace unos meses atrás. Tiene como cartas de lotería donde las caricaturas son catrinas. Ok, bueno, en el menú para esta noche, pollo con vino. Es delicioso y súper fácil de cocinar. También corté unas papas rojas y tomé unos coles de Bruselas ya cortados. Agregue condimiento y aceite de oliva y lo metí al horno mientras cocinara el pollo en la estufa. También cociné arroz, pero no pude grabar eso porque se me gastó la batería de mi cámara. Pero chicas, esta comida va a ser increíble. Pero mientras todo eso se cocina, busco un show en la tele, pongo mi lugar en la sala y echo un poco de agua a mis margaritas que déjame decirles, me va mejor que las hierbas que nunca crecieron. Y dentro de un rato ya la cena está lista. Y bueno, no quiero presumir, pero hello, no solo se ve delicioso, pero el sabor es riquísimo. Es algo que digo cuando me siento domesticada. Pero bueno, después de comer, tomo un poco de tiempo de ver el show que empecé. Oh my God, hay tantos shows en este momento que son tan buenos. Ahora ando metida en ese del avión que desapareció por cinco años. Así que ando enfocado en eso mientras Tula come su comida. Y después tengo que limpiar, pero primero me pongo mi Crest 3D White Glamorous White White Strips. Mire, yo he intentado todo para tener los dientes más blancos, pero White Strips son lo que me ha funcionado y lo que confío para una sonrisa notablemente más blanca. Después de tres días, yo noté una diferencia. Anyway, son súper fáciles de usar, solo lo quito del plástico y lo pego a mis dientes. Te dan uno para los dientes de arriba y uno para los de abajo. Y el No Slip Grip hace que sea fácil de quedar. Lo dejo por 30 minutos y bueno, me voy para abajo a limpiar. Guardo lo que me sobró de comida, pongo los trases en el lavaplatos y me pongo a limpiar la estufa. Y luego tomo un poco de tiempo a contestar cualquier email durante esos 30 minutos. Y sí, amigas, esa soy yo tomando agua. Eso lo puedes hacer usando estos White Strips. Es tan conveniente. Ya cuando se gastó el tiempo, me quito los strips y cepillo los dientes como normal. Me encantan los Crest 3D White Strips, especialmente ahora que hay tantos eventos durante este mes. Y voy a necesitar una sonrisa más blanca. Yo pensé que ya tenía una sonrisa más o menos blanca, pero con estos strips noto una diferencia. Si quieren más información sobre estos strips, tengo los detalles en mi blog. Les dejo el enlace en la caja de descripción. Después de cepillar mis dientes, enjuago la boca. Y sí, también estoy quitando mi maquillaje mientras voy enjuagando. Hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Ok, como ahora soy pariente de una mascota, tengo que sacar a Tula una vez más antes de que la noche se acabe. Y cuando regresamos, ella sabe exactamente dónde ir. Bueno, esta cree que se va para arriba conmigo, pero ella sabe lo que tiene que hacer. Mírala, qué linda la cipotía. Le digo buenas noches a Tula y por fin tengo tiempo sola. Me sirvo una taza de té. Últimamente he estado tomando este té que supuestamente ayuda con el acné hormonal. Y me he estado usando. Les doy una reseña pronto. Pero llevo mi té para arriba para que se enfríe un poco mientras me arreglo para dormir. Como voy a lavar mi cabello en la mañana, tomo un poco de aceite de ricino negro jamaicano en mis dedos. Lo caliento un poco frotándolo sobre mis dedos. Y hago masaje en el cuero cabelludo por unos minutos. Es tan relajante ya antes de dormir. Y de ahí lavo mi cara. La marca que hicieron el té hormonal es una marca de cuidado de la piel y estoy usando productos de ellos. Déjame saber si quieren ver un video de mi rutina de cuidado de la piel. Puedo hacer un video completamente dedicado a eso. Pero por ahora solo estoy usando el jabón, un toner que es algo nuevo en mi rutina y un aceite. Y luego termino todo con una crema para los ojos y bálsamo labial. Y aunque no tengo la piel perfecta, por lo menos tengo una sonrisa más blanca. Así que déjame enfocarme en lo positivo, ¿ok? Antes de irme a dormir, tomo mi té mientras ando por ahí en el internet contestando comentarios de mis videos. Y más que nada gastando tiempo. Y cuando termino con mi té, arreglo mi cabello para dormir. Usualmente lo subo en una piña con las puntas sueltas. Es lo que hago si quiero preservar mi estilo. Pero como sé que voy a lavar mi cabello mañana, solo lo subo en un moño flojo. Aunque se soltó unas puntas, no importa. Quito mis aretes, me meto en la cama, apago la luz y ya. Si les gustaron este video, dale dedito arriba. Y no se les olviden de suscribir a mi canal si no lo han hecho todavía. Y una vez más, tengo más información sobre los Crest 3D White Strips en mi blog. Me pueden seguir por Instagram, arroba Risas Grisos. Y eso es todo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video.